esta es una serie de tres vídeos en los cuales voy a modificar el sistema de la generación eléctrica de nuestro barco no van a ser en el mismo tiempo porque este será uno de los últimos vídeos de esta temporada en el que voy a cambiar este regulador este un 75 enfoca 75 15 sin bluetooth y vamos a pasar a un 130 con bluetooth vamos a aprender a configurar la aplicación y lo vamos a instalar instalar no tiene ningún misterio más allá de que lleva cuatro cables no sé si vamos a ser capaces de hacerlo pero en el proceso os voy a ir contando algunas cosas del porqué del cambio lo primero es el porqué lo instalé aquí dentro este este regulador al no ser bluetooth pues me interesaba mucho ver los leds porque son la única información que tienes si está en absorción en flotación o si está cargando que lo que está haciendo y no es el caso de este de este que vamos a montar que tiene pues al tener la aplicación bluetooth lo vamos a ver desde el teléfono entonces ya no es importante tenerlo aquí fuera y verlo no es cuál creéis que es la mejor ubicación no lo puedo poner aquí porque fijaros qué pedazo de cacharro es enorme entonces tengo que buscarle un nuevo sitio también quiero que veáis esto es esta está la nevera está la nevera en marcha está cargando a dos amperios y el voltaje es 15,8 es verdad que son buenos son las son las diez y media de la mañana ciertamente no hay mucho sol entonces no tenemos mucho sol las baterías tengo que deciros que también están rotas de las cinco tengo tres rotas pero ya estamos a final de temporada no las voy a cambiar voy a aguantar con estas dos hasta que mueran y también vamos a cambiar los paneles solares esto van a ser una para para ver la diferencia real de lo que de lo que queremos hacer las cosas que quería fijarme es veis ya está cargando a 5 amperios ahora y tiene un voltaje de 13,4 de entrada no ahora ya la nevera está parada es 13,4 y 5,2 está la principal diferencia que yo quería cambiar yo quiero que el regula que el regulador solar cargue pues como carga el alternador o como carga el el cargador de tierra no 14,2 14,4 14,5 o sea que tenga una buena una patada y esto con este es regulable pero con este yo he probado con este he probado todas las configuraciones y no he podido hacerlo la diferencia cuál es a este pequeño se le puede poner la mochila bluetooth que se conecta al conector este y también puedes controlarlo pero qué sucede que la mochila está vale no sé qué valía 50 o 70 o 80 euros valía la mochila y sigues teniendo un regulador de 15 amperios no entonces hemos decidido hemos decidido cambiarlo sobre todo por esto para poder tener si cada panel de los tres que voy a poner es capaz de cargar 10 amperios pues son 10 20 30 que poniendo en el mejor de los casos serán 20 o 21 22 amperios por el sol ya os he explicado varias veces que si el panel no está enfrentado y en los barcos nunca lo está luego también la inclinación del sol al final sólo aprovechar del panel un 60 un 70 por ciento con lo cual 75 por ciento serían unos 6 amperios en los paneles que voy a montar por tres serían 18 20 22 amperios son las mejores horas del día y eso nos deja que el 15 amperios yo nunca lo he visto pasar de 11 entonces no entiendo por qué porque ahora tengo cuatro paneles de 100 vatios que serían 20 amperios y nunca vi nunca he visto este cargador cargan 15 amperios por ejemplo y estoy seguro de que los paneles los han producido he pensado en instalarlo en varias ubicaciones una de ellas dentro de la sala de máquinas encima del cargador de tierra pero llega a la conclusión de que si bien el cargador de tierra nunca le ha pasado nada aunque la sala de máquina se ponga a 60 grados o 65 70 grados este lo voy a poner aquí el manual dice que debe de ir instalado así vale para que el aire caliente circule por aquí arriba y se disipe hacia arriba no yo no lo voy a hacer aunque os aconsejo que lo tengáis como dice de víctor no que lo pongáis de esta manera yo lo básicamente porque no me cabe así entonces lo voy a poner así igualmente va a disipar el calor solamente qué aire se va a quedar por aquí arriba que tampoco es una cosa que me preocupa mucho aunque le voy a hacer un seguimiento si lo tengo que cambiar de sitio en el futuro lo cambiaré el tema de no ver los tres indicadores estos me fastidia un poco pero podré soportarlo voy a aprovechar para cambiar la sección del cable por este regulador pueden pasar 30 amperios entonces 30 amperios serían aproximadamente el cable de 10 milímetros entonces casualmente yo tengo un trozo aquí en el barco aunque es todo del mismo color gris mar y mi asistenta hoy yo no te voy a hacer burla está marcando veis cada cada dos palmos marca el cable para saber vamos a hacer 222 cables que vamos a llevar hasta la batería para sustituir los que tenemos ahora uno rojo y uno negro y para que no veáis este tostón lleva un ratito pues cuando lo veáis ya estará hecho ha entrado bien ok momento un momentín ya basta la guía negra la guía negra y y lo de la cuerda blanca es para que nosotros siempre dejamos por todos los tubos del barco una guía pasada para no tener que pasar la guía entonces siempre está pasada entonces es muy fácil pasar un cable y volverla a dejar dentro no tienes que estar todo el rato luchando en los tubos me estás haciendo burla te voy a hacer la miniatura que te he hecho en calinos ahí con cara de te va a gustar mucho esa miniatura así que como sigas haciendo no te voy a sacar en todas las miniaturas igual que conste que ayuda el capitán he metido dos metros de cab y ahora me voy ya está laborado finito uno de vosotros me vais a estar diciendo bueno pero es que los cables son grises y tal y como os he dicho muchas veces pues nos tenemos que apañar primero con lo que tenemos en el barco y segundo con lo que podemos encontrar tierras lo que podemos encontrar en tierra nos hace es una idea que hace un mes que estoy intentando comprar los paneles solares no de unas dimensiones determinadas pero una cosa que no tendría mayor problema en tu país donde conoces son tu puerto donde tú conoces puedes tener las páginas webs puedes hacer montones de cosas que nosotros no podemos primero porque estamos poco tiempo en el sitio y segundo comprar los paneles solares por ejemplo en amazon y que nos los manden al varadero que nos lo manden a un puerto donde vamos a llegar significa que cuando tú llegues posiblemente si hay alguno roto no tengas posibilidad de cambiarlo te lo tienes que comer porque no lo puedes devolver porque ya te retrasa tu viaje no puedes estar tienes que ir tienes que y todo esto pues en un idioma que no sé además de que por ejemplo amazon en grecia no trabaja hay muchas islas que directamente los fabricantes te dicen que ahí no envían con lo cual necesitamos una tienda física y para comprarlo en tienda física necesitamos un montón de tiempo lo mismo nos pasa con las baterías con los paneles solares afortunadamente con esto con el regulador solar no son de fascista pues se ha ahorrado el tema de ponerlo porque ha sido de la hostia este es que ayer he ido a preguntar a una tiendecita muy pequeña que hay aquí en esta isla del eros donde estamos ahora ya subiendo a samos para dejar el barco y claro lo he visto allí en una estantería le pregunto al precio y era 10 euros más caro que en amazon no es claro pues lo coges y te lo llevas porque lo tienes delante no en fin sí 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 No hay que equivocarse con la polaridad. También sé que llevar esto no es una cosa normal en los navegantes. De hecho, cuando algún compañero que está navegando me ofrezco a ayudarle, pues sí sé qué está haciendo. Ahora, por ejemplo, hemos encontrado un tal José aquí, que se acaba de comprar un barco para hacer charten en España, lo acaba de comprar en Grecia, ¿no? Y ayer me decía que tenía muchos problemas aquí, con la gente de aquí, porque Leros es una isla que tiene muchísimos barcos, ¿no? Entonces, solo hay una marina y tres baladeros. Entonces, a lo mejor aquí, no sé, mil barcos puede haber, o 600, 700 barcos, muchísimos barcos. Entonces, es una isla muy pequeña que casi todo el mundo vive de esto. Entonces, se han venido arriba. Te dicen a todo que sí, pero realmente son muy inútiles. Son unos zoquetes, unos impresentables. ¿Por qué? Porque les da igual hacerte el trabajo a ti. Detrás de ti va a venir otro tonto, que si no te lo hacen a ti, se lo hacen a otro tonto. Tal, que tienen trabajo hasta aquí arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que no tienen competencia. Entonces, yo no sé por qué en esta isla se ha juntado una comunidad de navegantes que vienen todos los años o navegan todos los años, pero siempre están aquí. Entonces, la gente de aquí se acostumbraba a que les da igual. Por ejemplo, ayer, cuando yo fui a comprar ayer el Victron este, vi a un australiano o un inglés, no sé, hablaba un inglés así un poco tal, pagó por dos filtros, un filtro separador de agua y un filtro de gasoil, pagó setenta y pico de euros. O sea, yo no estaba viendo que el hombre tenía los filtros en la mano y estaba comprando los filtros y preguntaba por el precio y le decía en este vale cincuenta y pico, pero tenemos otro más económico que vale cuarenta y seis. Y el hombre, todo contento, decía, sí, sí, me llevo el de cuarenta y seis. Y decía, pero, ¿subnormal sifilítico? Si vale seis euros en la tienda de los coches. O sea, estaba flipando. Entonces, se han acostumbrado a estas náuticas y tal a que les regalan el dinero, se lo regalan. Entonces, les da igual, o sea, te venden una cosa y te cobran lo que les dé la gana. Y esto, con las cosas que compras, tú puedes comparar los precios, pero cuando tú tienes el barco aquí, no sabes hacerla O con un canuto, y viene un tío a hacerte cualquier, apretarte una abrazadera en el barco, te has cagado. Te has cagado porque se piensan que eres imbécil, que eres idiota, manco y corto de entendederas. Entonces, ellos se creen unos seres superiores que saben apretar abrazaderas. Es una cosa demencial. Para que veamos la diferencia cuando monte el otro, que tal, son las once y media de la mañana. Ahora, estamos a un voltaje de 13,7 cargando 5 amperios y la nevera parada. Esos son los datos. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando pongamos el otro. Una de las que os hablé antes. ¿Veis? Aquí, por aquí, se ve la mano. Sí, por aquí yo tengo el tubo porque va hacia arriba, hacia adentro del barco. Y aquí tengo mi guía pasada. En cualquier momento que tengo que meter un cable, tengo mi guía. Entonces, estos son los dos cables que hemos pasado. Y os voy a comentar un poco mientras no hago nada porque necesito las manos. Entonces, ¿cómo lo tengo yo instalado? Por si a alguien le sirve. No quiere decir que esto se haga así, ni que se tenga que hacer así, ni nada parecido. Como sabéis muchos de vosotros, nosotros en invierno viajamos con las mochilas o como podemos. Este año no va a ser posible porque estamos un poco tiesos. Pero el tema es el siguiente. Cuando nosotros dejamos el barco tres o cuatro meses, ya veréis cuando lleguemos al varadero, el invernaje que vamos a hacer al motor y toda la historia. Otras dos cosas que quiero hacer, que ya os lo he dicho en el vídeo anterior, tengo una pequeña fuga aquí por aprovechar una junta y creo que el retén, este que cambiamos aquí, está en mal estado. Pero bueno, ya no me cuesta nada, el vale seis euros y ya lo voy a hacer rápido y lo voy a cambiar otra vez. Además de los de las bombas del agua, que ya lo habéis visto en el anterior vídeo. Lo que os quiero decir, cuando yo dejo el barco en el varadero, quiero cortar el machete. Como veis, yo no solo lo tengo dentro del barco, como todos vosotros, sino que también lo tengo aquí fuera, para no tener que salir a desconectar cuando tengo que trabajar aquí. Simplemente abro aquí, este machete está conectado con esta varilla adentro y lo puedo desconectar desde dentro y desde aquí. Esto es otra de las filigranas a medio. Entonces yo voy a cortar aquí, cortaré aquí, dejaré todo el barco sin corriente, pero el regulador solar me mantendrá las baterías en perfecto estado de carga, las dejará ahí en flotación, hará lo que tenga que hacer y el único sitio donde habrá tensión serán las baterías. Ya veremos si las desmonto todas y dejo solamente una placa, porque con una placa es suficiente para mantener las baterías y las otras las quito. Esto ya lo veremos más adelante. Bueno, voy a proceder a conectar los cables directamente a las baterías sin pasar por el machete, para que cuando lo vamos a recortarlo... voy a hablaros un poco de los paneles, de los reguladores solares, de los dos tipos que hay, porque muchas veces me pongo a hacer cosas y doy por supuesto que vosotros ya sabéis cosas, pero no tengo que perder de vista que sobre todo los vídeos los hacemos, los hago, para los que no saben nada. Tengo que decir que lo de las placas solares es un invento buenísimo. De hecho, he ayudado a quitar varios generadores de barcos, porque además de que son molestos, ruidosos y, bueno, generan muchas averías, es fácil acostumbrarte a ellos y luego pues los pones en marcha todo el rato. Entonces, tras múltiples averías he ayudado a quitar varios. Fijaros, vosotros me diréis, bueno, pues es que... Joder, pero ¿quién lleva una herramienta prensa terminales en el barco? Pues yo. Yo la llevo. ¿Por qué? Pues la llevo pues muy sencillo, porque la tenía. Bueno, volvemos al tema de los reguladores. Hay dos tipos, el PVM y el MPPT. Nos hemos acostumbrado a que nos digan que los buenos son los MPPT. Saberlo, yo creo que no lo sabe nadie, porque solo puedes comparar la diferencia entre un PVM y un MPPT en un laboratorio. Entonces, ¿cuántos de vosotros tenéis un laboratorio? Ninguno. Entonces tenéis que fiaros, como yo, de que los que os dicen que el MPPT es mejor, pues es una cuestión de fe. Tú lo crees y ya está. Además, hay una marca muy famosa, Víctor, como hemos montado nosotros ese, que así te lo dice. Esa información ha corrido como la pólvora por todas partes y nadie lo pone en duda, ¿no? Entonces, bueno, pues te dejas llevar. Bueno, mira, esto va para ti, José María. Ya sé que esta herramienta no te gusta, sobre todo para lo que tengo que hacer. Mirad. El positivo lo voy a conectar aquí. Este tipo de batería tiene dos polos. El polo donde está este y luego tiene este otro que también lo tiene aquí para conectar las cosas. Entonces este lo voy a meter, lo voy a poner aquí. ¿Veis? Lo dejo el cable un poco largo porque parece ser que la batería... Este último no lo sé. Me lo ha dicho uno de vosotros. Que la batería que primero se va a joder de estas cinco que tenemos aquí es esta, la que recibe la carga del alternador. Entonces dicen que una vez al año es una buena idea cambiar las baterías de sitio. Entonces tú las cambias de sitio, esta la pones aquí, esta la pones aquí y que de esa manera las baterías duran más. Yo personalmente no lo sé. No tengo por qué dudar de esto. Parece ser que se hacen los camiones. La batería que recibe la corriente del alternador es la que se jode. Entonces la cambias de sitio cada año y así se van jodiendo todas por igual. Pero no lo sé. Bueno, voy a conectar, voy a conectar esto. A ver si dejo la cámara por aquí. Y veis, y veis algo. A ver si así. Y bueno, este comentario venía sobre todo para José María, ¿no? José María... José María que ve los vídeos en varias veces. Siempre me dicen, tío, esa herramienta, no sé qué, eso es una mierda, no vale para nada. Las tenían que destruir todas. Bueno. No sé. A mí personalmente... Esta batería no me desagrada. Esta... Esta herramienta, ¿no? Vale, con esto dejamos conectado el positivo. Y ahora vamos a conectar el negativo que lo tenemos aquí. Lo vamos a conectar al puente de diodos para que el instrumento NASA de Vidal, de la marca Vidal. Víctor, me recuerda a las motos BMW, por ejemplo, ¿no? Parece ser que si no tienes una BMW, no puedes ir a ningún sitio. O sea, que eres prácticamente un paria de las motocicletas. Pues Víctor no es igual. Me encuentro muchísimos barcos que, claro, nos conocen y me preguntan y tal, tanto en directo como en YouTube. Y nos preguntan, oye, voy a montar esto y es que el de Víctor me ha dicho, es que el de la Náutica me ha dicho, es que este me ha dicho. Pero que tengo que montar un... Que tengo que montar un... Un cargador de 50 amperios, de 80 amperios, de 100 amperios y tal. Y yo digo, joder, más yo... Que la gente quiere... Que la gente quiere tantísimos amperios, ¿no? Entonces me doy cuenta de que hay mucho interés de la Náutica se vender en equipos grandes, costosos y valiosos a gente que no les hace falta. Y ahora voy a hacer una reflexión mientras conecto esto. No sé si consigo, ya sabes que no corto un carajo. Una reflexión, ¿no? Un cargador de 80 amperios. O de 100 amperios. Da igual la marca, ¿no? Esto también va por los técnicos o los electricistas que trabajan en los barcos, ¿no? Veo en algunos barcos unos cargadores gigantescos, enormes. Y dice, sí, sí, este carga 100 amperios y además hace esto y hace aquello y hace no sé qué y hace no sé cuántos. Ya, ya, pero tú lo usas, todo eso que hace. Ah, pues no. Ah, no lo usas, pero lo pagas. ¿Y alguna vez cargas a 80 o 90 o 100 amperios? Eh, no, la verdad es que no. Entonces, pues, ¿por qué lo has comprado? No, porque me dijo el de la tienda que era lo mejor. ¿Pero eso melón? No sé. En fin. La gente, cada uno consume su dinero que haga lo que le dé la gana, pero me parece poco inteligente. Fíarte del que, fíarte sobre todo el que te vende las cosas, ¿no? Que te vende las cosas. No hay que creerle ni un 5% de lo que sale de su boca. O sea, estamos locos o qué. Es verdad, yo entiendo que mucha gente que tiene barcos que no sabe y se tiene que dejar, pues, asesorar o se tiene que dejar aconsejar, ¿no? Por, 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 por algunos. Pero hay que elegir muy bien de quién te dejas aconsejar. Y sobre todo, hoy en día ya no hace falta ser un súper experto, un súper experto de las cosas. Pues, basta con ver YouTube, ¿no? Y leer un poco. Para darte cuenta, de que voy a poner este terminal aquí. Voy a poner así. Este lo voy a poner así. Este va así. Este va así. Y este va a la taberca. Este es el negativo que hemos conectado al puente de diodos del equipo NASA para tener la lectura de. Y bueno, ahora nos vamos a ir para adentro. Y vamos a terminar de conectar los paneles solares al regulador. Y vamos a ver si hay algún tipo de diferencia. Tengo que deciros que he tenido montones de problemas. Bueno, los estoy teniendo. No encuentro paneles solares y no encuentro baterías. Y todo eso que es muy fácil en tu puerto, cuando viajas, no es tan fácil, ¿no? En las tres islas más grandes del Dodecaneso no existe el stock. Eso no existe. Y luego que pedirlas por catálogo, pues... Sinceramente... Creo que andan tiesos de pasta y no las quieren traer. O sea, que sea por los portes o porque no se fían de que luego se las compres o no sé. No lo sé. Mirad otro detalle que os voy a enseñar. Estoy teniendo muchas dificultades para que traen las paneles y las baterías. Con el nombre de lo que son los cables, ¿no? Porque pasa mucho tiempo... Vale, voy a poner esto aquí. Bueno, más o menos. Porque pasa mucho tiempo cuando hacemos las instalaciones... ¿Dónde vas? Ahora voy. Pasa mucho tiempo entre que hacemos una instalación y luego la volvemos a modificar. Entonces, es fácil confundir. ¿Veis? Nosotros, o yo por lo menos, pongo etiquetas en los cables para luego acordarme de por dónde vamos. Otra cosa que os quiero enseñar. Mirad aquí. A ver si me lo he escuchado. Esto... ¿Se ve? Sí. Esto es un interruptor que me corta los paneles, que me corta los paneles solares. Ahora mismo lo vamos a desconectar, lo cual ya no... ¿Veis? Ya estamos descargando. Está la nevera en marcha, no. Ya estamos descargando amperios a tope. ¿Veis por qué? Hasta la nevera, hasta la nevera, hasta la nevera en marcha. Estamos consumiendo 4 amperios en descarga. Entonces, ahora voy a conectar enseguida. Voy a conectar enseguida lo otro. ¿Por qué hay que tenerlo esto desconectado? Se me cae la cámara. Esto desconectado. Primero, para que trabajemos sin carga y trabajemos seguros. Y segundo, que si hay un cortocircuito en todo lo que es la instalación, tanto lo que viene de los paneles solares como hasta los cables que van a la batería, si hay algún problema, que eso se desconecte y nos deje perfectamente aislados la instalación. Entonces, aquí tenemos que estos son los paneles, esto desconectado. El regulador Bigtron es un chisme muy sencillo. O sea, solo tiene 4 cables y como os decía antes, para los navegantes es una cosa fundamental. No tienes que tener generador, no tienes que tener averías, otro mantenimiento, otro motor a bordo. Para nosotros es una cosa fundamental. Por eso este año, de cara al año que viene, lo vamos a implementar todo, lo vamos a aumentar todo, lo vamos a cambiar las cosas, las cosas que tenemos viejas. Estos son los paneles solares y estos son los cables antiguos. Espección spoiler. Mirad lo que vamos a comer hoy. Estoy haciendo una quiche. Una quiche de salmón y de espinacas. Con mucho queso, un poquito de chipola. Y como el horno, porque en la construcción del horno seguro que fue un hombre que lo hizo. Sí, sí, seguro. Porque me ha puesto... Eres una machista, ¿eh? Porque me ha puesto el... La raya principal del horno en el fondo. Entonces yo cada cuarto de hora le tengo que dar vuelta a maquiche. A maquiche, lo que yo, a maquiche. Porque si no, se cuece de un lado y del otro lado está cruzada. Entonces yo, pues nada. Entonces, entre mi horno y yo, es una historia de amor. Éxito. Venga, sabes de qué va este vídeo, ¿no? Ay, perdón. Venga, puerta. Ah, por cierto, hubo un follower que ha pedido un vídeo sobre qué comemos, cómo comemos a bordo. Entonces, pues, ya lo haremos. Pero, ¿puedo hacer un resumen ahora? No, ahora no. Ahora no, que tengo... Que suelo cocinar yo, ¿eh? Venga, puerta. Bueno, y el vídeo es... Que no me toquen los cables. Mamma mía. Mamma mía, Madonna. No me hagas burla por detrás que te pongo otra vez en la miniatura. Vale, ya tenemos crimpados los dos terminales aquí. Los vamos a meter en el regulador solar. Y ahora vamos a ver si funciona. Bueno, como veis, estamos descargando. 12,9 es el voltaje de las baterías. Levantamos aquí el panel solar. Y automáticamente vemos que no pasa nada. Ah, sí, ya empezó, ya se ha puesto en marcha. Ya estamos cargando a 2,5 amperios y las baterías están a 13. La nevera está parada. Y ahora toca... Ahora lo que toca es pelearse con la configuración porque el otro regulador estaba cargando a 13,5 y incluso quiero que llegue a 14. Así que ahora me voy a meter a ver si soy capaz de meterlo. Me extraña bastante que no se haya encendido ninguna de las otras dos luces. Pero bueno, por lo menos está cargando. Bueno, voy a estudiar un poquito más el tema. Voy a recoger todo este casino. Y voy a ver si con la aplicación me aclaro. Pues tengo que deciros que me ha llevado bastante trabajo poder meter la aplicación en esta tablet. Porque ni en la mía ni en mi teléfono he podido enlazar el regulador con mi teléfono y con mi tablet. He tenido que usar esta tablet que la usamos para navegar. Una vez que hemos hecho eso, pues la verdad que funciona bastante bien. Aunque yo no veo cambios con respecto a mi otro regulador. Siguen cargando 4 amperios o 5. Pero esto me imagino que es porque mis baterías están bastante mal. Entonces solo carga, solo carga esto. Tampoco he notado en el voltaje, aunque lo podemos cambiar aquí. Aquí podemos cambiar el voltaje de asociación, el de flotación y el de ecualización. No sé si se va a ver. He hecho varias pruebas de hacer algunos cambios y por el momento no lo he conseguido. Pero bueno, esto es un tema de darle a la aplicación y ver cómo funcionan una vez que esté todo listo. Así que nada, hasta aquí el vídeo del regulador. Lo dejamos. Que tengo hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!